Los colores impactan directamente en la psicología. Si tú ves a una persona vestida elegante en azul marino, te transmite algo muy diferente a lo que te transmite si la ves vestida igual de elegante, pero en rosa fucsia. Del mismo modo, el logo de una marca transmite emociones muy diferentes si es rojo o si es verde. Incluso la decoración de tu casa te hace sentir cosas muy diferentes si es blanca o si es negra, amarilla, turquesa. El impacto psicológico de los colores está ampliamente estudiado y se realizan investigaciones al respecto constantemente. Es un tema apasionante y con aplicaciones prácticas muy variadas. Cuéntame, ¿qué color dirías tú que te hace sentir más alegre, optimista y enérgico? Te leo en los comentarios. Hoy vamos a analizar cómo varía la psicología del color en función de la cultura. Es decir, vamos a ver qué sensaciones subjetivas transmiten los colores en contextos culturales diferentes. Y vamos a hacerlo de la mano de Karen Haller, una reconocidísima experta en psicología del color. Al final del vídeo te comento un regalito que tengo preparado para quienes sois miembros de mi canal de YouTube. Quienes aún no lo sois, podéis uniros en este enlace. Vamos a analizar 11 colores diferentes según su simbología en el mundo. Comenzamos con el blanco. En diferentes culturas alrededor del mundo, el color blanco ha sido relacionado con diversos significados y simbolismos. En la India, el blanco es intrínseco a los rituales funerarios, asociado con el duelo y el último adiós a los seres queridos. En contraste, en Occidente, el blanco evoca una gama de connotaciones más positivas, como la pureza, la inocencia, la bondad y la paz, siendo un tono que a menudo se utiliza en celebraciones de bodas, para vestir a los bebés en el bautismo y otros eventos felices. ¿Y qué ocurre en China? Pues en China es frecuente encontrar el color blanco en funerales y otras ceremonias fúnebres, transmitiendo la idea de la despedida de un ser querido y la tristeza que ello conlleva. Como ves, simbologías radicalmente opuestas en diferentes contextos culturales. ¿Qué simboliza el color blanco donde tú vives? ¿En qué ocasiones se utiliza especialmente? Vamos ahora con la simbología del color negro. El color negro, profundo y enigmático, ha sido dotado de variados significados y simbolismos a lo largo de diferentes culturas alrededor del mundo. En Occidente, este tono se asocia principalmente con el luto y la pérdida. En África, el negro es apreciado como símbolo de la experiencia y la sabiduría. Se le otorga un significado más positivo y enriquecedor, conectándolo con el conocimiento adquirido a lo largo de la vida y la sabiduría transmitida de generación en generación. En Japón, el color negro se vincula al misterio y la noche, representando lo desconocido y lo oculto. Además, evoca la idea de la ausencia de ser, un concepto que se enlaza con la profundidad y el vacío, generando una sensación de misterio y contemplación. Del mismo modo, en Japón el negro también puede expresar otras emociones y sentimientos, como la ira. Y en la India, se lleva a cabo una tradición única relacionada con el color negro. Al recién nacido, se le coloca un punto negro en la cara, como un amuleto para protegerlo del mal de ojo y de las energías negativas, brindándole un escudo de protección desde los primeros días de vida. ¿Qué simboliza el color negro donde tú vives? ¿En qué ocasiones y situaciones se utiliza especialmente? Seguimos con el color rojo. En Sudáfrica, el color rojo adquiere un simbolismo sombrío, representando el derramamiento de sangre y convirtiéndose en el símbolo del luto. En cambio, en Occidente, este tono es sinónimo de pasión y lujuria, razón por la cual se venden tantas tarjetas, flores y regalos de color rojo durante el día de San Valentín, la festividad del amor. En China, el rojo cobra significados auspiciosos, simbolizando la longevidad, la buena suerte, la prosperidad y la fortuna. Esto hace que sea el color tradicionalmente utilizado por las novias en sus vestimentas. Igualmente, el rojo se convierte en el protagonista durante el Año Nuevo Chino, momento en el que las personas regalan sobres rojos con dinero, como un gesto de buena fortuna y buenos deseos. En la India, el rojo se asocia con la pureza y el amor. Cuando las mujeres se casan, tiñen la raya de su cabello de color rojo, un acto que simboliza la pureza y el inicio de una nueva etapa en sus vidas matrimoniales. ¿Qué simboliza el color rojo donde tú vives? ¿En qué situaciones se utiliza especialmente? Continuamos con el verde. El color verde tiene significados diversos en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, es el color del dinero, pero también representa la naturaleza y simboliza el medio ambiente. En Asia, el verde puede simbolizar la fertilidad y los nuevos comienzos, pero también está asociado con la infidelidad. En China, llevar un gorro verde indica que la esposa ha sido infiel, lo que representa una traición conyugal. En Gran Bretaña, el verde se asocia con los celos. William Shakespeare popularizó la expresión green-eyed jealousy, celos de ojos verdes, que es equivalente a nuestra expresión ponerse verde de celos. Por otro lado, en Irlanda, el verde es el color de la buena suerte. También es el color favorito del profeta Mahoma y se considera el color del paraíso. En Sudáfrica, sin embargo, el verde adquiere un tono más sombrío, ya que está relacionado con el color de la muerte. ¿Qué simboliza el color verde donde tú vives? ¿En qué situaciones se utiliza especialmente? ¿Y qué pasa con el color azul? Antes de que te cuente la simbología del color azul, comparte en un comentario un emoji que represente, de la mejor forma que tú puedas, el significado del color azul en tu contexto cultural. Y ahora te lo cuento. En Japón, el color azul es símbolo de fidelidad y también uno de los colores considerados de buena suerte. En Occidente, en cambio, se asocia con la tristeza y el desánimo. De ahí que en inglés se utiliza la expresión feeling blue, literalmente sentirse azul, para expresar tristeza. Dentro del hinduismo, el azul representa el amado dios Krishna, simbolizando el amor y la dicha divina. ¿Y el amarillo? ¿Qué simboliza? El color amarillo tiene significados diversos en diferentes culturas alrededor del mundo. En China, se asocia con la pornografía, pero también es el color reservado para los emperadores, reflejando su estatus y poder. En Egipto, el amarillo adquiere un matiz de luto y tristeza debido a su estrecha conexión con el oro, símbolo de la vida eterna en esta cultura ancestral. En Japón, el amarillo es el color que representa la perfidia, el engaño, aunque también se vincula con el coraje, mostrando cómo un mismo tono puede llevar consigo conceptos opuestos, incluso en el mismo contexto cultural. En Europa, el amarillo se asocia con la cobardía, la debilidad y la traición, reflejando una percepción negativa de este color en la tradición occidental. En Alemania y Francia, el amarillo es considerado el color de los celos. ¿Qué simboliza el color amarillo donde tú vives? Respóndeme utilizando solo emojis. Un color cercano al amarillo, pero con una simbología propia, es el naranja. ¿En qué contexto vestirías tú de naranja? ¿Y qué crees que transmitirías con ello? En Estados Unidos, el color naranja adquiere un significado muy explícito, siendo el color de la calabaza y símbolo emblemático de la festividad de Halloween. Por otro lado, también se vincula con las prisiones, ya que tradicionalmente ha sido utilizado para vestir a los presos. En la India, el naranja es considerado un color sagrado, y en la tradición budista se asocia con la espiritualidad y la paz, transmitiendo una sensación de serenidad y elevación espiritual. En Japón, el naranja representa la civilización y el conocimiento, conectándolo con el desarrollo cultural y la búsqueda del saber. Pasamos al rosa y su simbología. En China, donde el color rosa era desconocido hasta hace poco, el símbolo gráfico de este tono significa color extranjero. En Tailandia, el rosa simboliza el día martes, mientras que en Corea denota confianza. En los países angloparlantes y en Occidente en general, el rosa es el color asociado a las niñas pequeñas. Mi alumnado del programa Impacto ante la Cámara aprende en la cuarta semana del proceso a identificar qué colores concretos los hacen parecer más sanos, vitales e incluso atractivos en función de su colorimetría personal. Si te apetece averiguarlo, pásate por 30kcoaching.com barra impacto y únete a mi alumnado de Impacto ante la Cámara. Ahora vamos con un color de los más exclusivos, el violeta. El color violeta o morado tiene diferentes significados en distintas culturas y épocas. Para las viudas tailandesas, el violeta es el color del luto, simbolizando la pesadumbre y el dolor por la pérdida de un esposo. En Occidente, el violeta se asocia con la realeza, representando la majestuosidad y el poder. En tiempos antiguos, obtener este color era una tarea compleja, ya que se elaboraba a partir de la mucosa de caracoles de mar, siendo necesarios miles de ellos para producir tan solo un gramo. Debido a su rareza, los romanos lo convirtieron en un símbolo de estatus, y el emperador Julio César decretó que solo él podía vestir ese color. Un ejemplo notable de la conexión del violeta con la realeza es la reina Isabel I de Inglaterra, quien lució este tono durante el banquete de su coronación en 1559. Además, al momento de su fallecimiento en 1603, su féretro fue envuelto en terciopelo morado. ¿Qué simboliza el violeta donde tú vives? Respóndeme utilizando solo emojis. Y vamos con los dos últimos, los menos favoritos en general. Empezamos con el marrón. En Occidente, el color marrón simboliza la tierra y representa lo telúrico, evocando la fertilidad y la conexión con la naturaleza. En la India, el marrón forma parte de los diversos colores utilizados para expresar el luto y el duelo. En Japón, el marrón denota la fortaleza y la durabilidad, transmitiendo una sensación de resistencia y solidez. Es un color que no favorece nada a personas de piel fría, de modo que, independientemente de su simbología y de su impacto psicológico, evítalo si eres una persona invierno o verano. Te hablo de esto en mi libro Tú dejas huella. Consigue tu ejemplar en 30kcoaching.com barra libro. Y el último color que vamos a analizar hoy es el gris. En la cultura occidental, el color gris está relacionado con la vejez, la monotonía y el aburrimiento. A menudo se asocia con la esterilidad emocional. Es el color que evoca la ceniza y se convierte en símbolo cristiano de la resurrección de los muertos. En muchas ocasiones, los sueños se nos presentan en tonalidades grises, lo cual también puede simbolizar la conexión con el inconsciente. ¿Qué simboliza el color gris donde tú vives? Respóndeme utilizando solo emojis. Bien, ya hemos hecho un repaso de la simbología de 11 colores en diferentes contextos culturales. Como ves, el marco cultural condiciona con fuerza el modo en que son percibidos los colores e incluso las emociones que vienen asociadas a ellos. Sin embargo, la psicología del color establece unas asociaciones generales entre colores y emociones o sensaciones que tienden a ser comunes en la mayor parte del mundo, especialmente en todo Occidente. Tengo un regalito muy interesante para quienes sois miembros de mi canal de YouTube. Se trata de las láminas de psicología del color que entrego a mi alumnado de impacto ante la cámara en la semana cuarta de su proceso de transformación. Te las dejo en la pestaña de miembros del canal, que es exclusiva para miembros de mi canal de YouTube. Y si todavía no eres miembro, puedes unirte ahora mismo, si quieres, en este enlace que te dejo por aquí. Por otro lado, si te interesa conocer con qué colores te ves más atractivo tú concretamente, también te dejo un vídeo en la caja de información para que lo veas ahora, si te apetece. ¡Disfrútalo!